¿Y saben qué? No me importa si pensaron que estaba muerta. Porque eso no quita que me alejaron cuando nací. No todas somos iguales, Brenda. No todas tenemos tu valentía para poder enfrentar un embarazo. A veces nos llenamos de miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a enfrentarnos a una vida que no sabemos cómo va a ser. Necesitamos el apoyo de la gente que nos quiere. Donde necesitamos esa fuerza que no tenemos. Y es en un segundo en que todo cambia cuando te conviertes en madre. Cuando ves a esa criatura en tus brazos y te da las fuerzas para seguir adelante. Yo sí te quería, Brenda. Eres tú. Sí. Yo soy tu mamá. Yo te paré. Y yo no tengo ninguna excusa. Ni una sola. Yo me embaracé de mi novio del pueblo que me quería, que me amaba. Que hasta quería casarse conmigo, pero eso yo... Yo no lo quería. Yo quería algo más. Yo quería ser profesionista. Yo quería darte todo lo que te merecí. Y al final no me diste nada. Ni siquiera cuando te dije quién era. ¿Mandaste a Sofía? ¿A que mintiera por ti? Perdóname, Brenda. Fue mi idea hacerme pasar por tu mamá. Era algo momentáneo en lo que confirmábamos. ¿Qué era, Lucía? ¿Vieron la tumba? Brenda. Te supliqué. ¿Qué más querías? Brenda. Brenda.